Usted, uno de los mejores segunda base de todos los tiempos en el béisbol de Grandes Ligas, el que más guante de oro ganado, Salón de la Fama de Cooperstown, Salón de la Fama de República Dominicana en Puerto Rico, en Canadá. ¡Bienvenido! Muchas gracias y gracias por la bienvenida. Y estamos aquí a disfrutarnos de este partido en este día. Netamente de una familia deportista, sigue en los menesteres del béisbol. ¿Consideración de esos años mozos a esos años que se está jugando béisbol en estos tiempos? Bueno, para mí fue un honor de tener la oportunidad de jugar el béisbol. Dios me dio un talento para jugar este deporte. Y aunque sea diferente el juego que se juega hoy en día, me lo sigo disfrutando. Yo creo que el béisbol es un deporte bonito y espero que todas las fanaticadas se lo sigan disfrutando. Estar con un jovencito, como el caso de Vladimir Guerrero Jr., 91 cuadrangulares, ahora en el derbi de cuadrangulares, ¿qué nos tiene que decir sobre él? Bueno, para mí eso fue un espectáculo. Un espectáculo que pude, tuve la oportunidad de observarlo y alegre, muy contento por él. Vladimir Jr. es un muchacho joven, con muchas expectativas y digno. Es un placer verlo jugar todos los días. Alomar, ¿qué se siente seguir aquí en el terreno de juego? A pesar de tener una carrera maravillosa en grandes ligas, ¿qué lo mueve? Bueno, a mí siempre me encanta estar rodeado de los peloteros, de las amistades. Y nada, me disfruto el estadio, me disfruto el béisbol todavía, aunque no lo juegue. Pero siempre activo en diferentes programas para los jóvenes. Los jóvenes que están siendo firmados con grandes bonos, eso no se veía antes, le dan un gran bono. ¿Qué deben de hacer esta juventud de ahora para no desenfocarse en su norte, en conquistar el béisbol de grandes ligas, más que un bono? Bueno, nada, que pongan sus prioridades primero, que trabajen duro y que se mantengan en el camino correcto para que así en el mañana ellos puedan tener un lindo futuro. Muchísimas gracias por darnos estos minutitos y un saludo para toda la gente de República Dominicana. Un saludo a todos los hermanos dominicanos. A mí me encanta Santo Domingo, así que nos veremos allá.